Música Eres el prado, la flor galana Bella y no sana, mi dulce miel Eres del pago, la criolla hermosa La más preciosa, de cual no hay Eres la santa, la virgen buena Canta mis penas, con su canción Yo soy el triste, soy el lamento Que lanza el viento, su sin sabor Y en esas noches, tras la luna Cuando perfuma el blanco clavé Te veo linda, tuya hermosa Te llamo diosa de Guaymallé Buenas noches, muchas gracias Quiero cuyana, de hojasos negros Que este recuerdo, conserves vos Y que no olvides, que el que te adora Gimiento implora, su sin sabor Eres el prado, la flor galana Bella y no sana, mi dulce miel Eres del pago, la criolla hermosa La más preciosa, de Guaymallé Y en esas noches, tras la luna Cuando perfuma el blanco clavé Te veo linda, tuya hermosa Te llamo diosa, de Guaymallé Y en esas noches, tras la luna Cuando perfuma el blanco clavé Te veo linda, tuya hermosa Te llamo diosa, de Guaymallé Te llamo diosa, de Guaymallé Gracias.